Esta es otra representación, no sé cuánto puedan ver el centro de la pieza. Es un guerrero decapitando a otro. Y eso con su pico de ave, tiene una masa y un escudo. Entonces, la otra cosa, junto con el amor y el sexo, es la sangre y la muerte. El viejo cuento, prohidiano, ¿no es cierto?, de libido por un lado y muerte por otro, ¿no?, odio. Pero no sé si, no, no, esto no es odio, esto es agresión, control, dominio, por un lado, y muerte. Pero ambos expresados con gran belleza. No tan solo se puede expresar el amor y el sexo artísticamente y que te conmueva. Eso ya lo dijo Freud, no es cierto, la obra de arte puede hacerte estremecer ante la cosa más monstruosa y terrible. Y aquí vemos un degüello, qué bonito. Es también parte de la habilidad estética de estos hombres. A Moisés le encantan sus huacos. Es tuyo todo. Sigue pasando, creo, que es la mujer de cabo. Esta parte de una cosa importante en la representación es la centralidad de la genitalidad femenina por el misterio también vinculado al nacimiento y al sexo en términos de creación. Hablamos de la reproducción. Ahora, lo de Freud creo que es válido, ¿no es cierto? La sexualidad masculina a la vista, que tiene también su aspecto fascinante. Y fascinante viene de fascinum, que es lo que siente la mujer cuando ve a un hombre erectarse por ella. Pero la sexualidad femenina, ahora otra vez están replanteando las cosas, está en términos de lo misterioso y siniestro que puede ser para aquel que le tenga miedo eso que no se ve. Y claro, este misterio es el de la anatomía. Y en una forma u otra, el intento de control estará en un intento de, mágicamente, reproducirlo para que en la reproducción tú puedas manejarlo. Estos son típicos ejemplos de la cerámica moche. Y aquí hay también mujeres con vampiros, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, con las terribles garras y con los colmillos. Pero el otro hueco sí creo que es interesante porque es de dibujo lineal, que es otra característica de los moche, y vamos a ver el dibujo, ¿no? Lo interesante del segundo dibujo, del dibujo con los geométricos y con esas figuras, es dos. Uno que pertenece al último periodo de moche. Sí, poco antes de que prácticamente desapareciera, empieza su mejor expresión como, no tanto el predominio de la forma como expresión, sino el predominio del dibujo. Ese dibujo es un fino lineado que va a adornar todo, que va a ilustrar todo el cerámico. Esto es bien interesante porque entonces nos lleva a lo que estaba diciendo Moisés, el hecho de leer, entre comillas, las ilustraciones. Es decir, nosotros, si ustedes ven una cerámica para mencionar lo que escuché en una ponencia fantástica, una cerámica griega, y podemos después tratar de hacer, pensar que esa cerámica está representando un episodio de la odisea, o, como me dijeron, una parte de los mitos que rodean a Dioniso, es fantástico. La otra idea es que, ¿por qué no pensar lo mismo de la cerámica, de los dibujos que rodean la cerámica moche? Que son bastantes. Entonces, sobre este tema, el asunto es, si se mira lo suficientes, hay una colección fantástica en la Universidad de Los Ángeles, y si se mira lo suficiente, uno encuentra que, a pesar de ser muchísimos los cerámicos que tienen este lineado, los temas que se representan son muy pocos. Y entonces, eso es lo más interesante, porque entonces, incluso aquellos que son más bien modelados, que la expresión está modelada, esos también pueden ubicarse dentro del tema, de los pocos temas que han sido descubiertos, analizados, y que se ha presentado como hipótesis válida, de que sí funciona como un gran tema. Y estos temas casi siempre están relacionados con la guerra, la caza, la muerte, y los ritos funerarios. ¿Quieres saber? Ese es el caso en el cual nosotros tenemos uno de estas, hemos hecho una de estas cerámicas, se le ha hecho un desplegado de toda la superficie moche de pintura fina. Y para que vean a lo que me estaba refiriendo yo, aquí uno de los personajes habituales de estas, del círculo superior de divinidades. Bueno, la inspiración nos la dio a la charla anterior. La sacerdotisa, y se reconoce que es mujer porque tiene trenzas, se acerca como parte ritual a recoger sangre del desgollado en el vaso y lo va a tomar. Es parte de ritual en donde la mujer cumple un rito central, en términos de la actividad de sacrificio, como autoridad o política o religiosa. Pero a mí lo que me interesaba y además fue casualidad que nosotros escogiéramos también a Dionisio, porque es parte del asunto, ¿no es cierto? Un deshuello y la sangre que se toma o lo que sea en un festival. Ahí está el festival de Dionisíaco y en la parte superior, también en lo de Dionisio, recuérdense que es la mamá y la tía la que decapitan al pobre Penteo. Pero arriba las sacerdotisas, las mujeres, tienen una parte activa, tanto en decapitar como en recolectar la sangre y tomarla. El problema es que nosotros, porque hay una escritura, sabemos el cuento de Dionisio, pero nosotros no sabemos el cuento moche. Tenemos que, de alguna manera, reconstruirlo, hacer una narrativa. Entonces, es ahí el problema, digamos, de la etnohistoria versus la historia, ¿no? Que uno puede contrastar lo escrito con aquello que estás viendo. Salvo que reconstruyésemos el sacrificio humano. Bueno, justamente esas son, el reconstruir la lectura, otra vez entre comillas, de un cerámico de línea fina, moche, es posible porque la investigación en el norte se ha multiplicado, llevando por mucho a todo el resto del Perú. Y como dije, penosamente a lo del Cusco. Y uno de los centros mejor trabajados, con el apoyo del Banco Vice, fue la huaca de Cabo Viejo. Estamos en el norte, por supuesto. Y aquí una cosa bien interesante. Porque lo que inmediatamente se descubrió, había sido de alguna manera históricamente tratado cuando uno de los, un par de cronistas que trabajó y que bajaron en tumbes con la primera expedición de Pizarro, se encontraron de que en lugar de tener que lidiar y conversar con el curaca, el jefe, el lugar, en determinadas circunscripciones, todavía con quien tendían que conversar eran con una mujer que asumía el gobierno de la región. No era una región vasta, parecían los remanentes de una antigua institución que había desaparecido. Pero lo interesante es que ella no solo controlaba, sino que su propio sistema de vida, de elegir esposo, cambiarlo, etcétera, etcétera, tener un grupo de hombres a los cuales podía elegir y el hecho de comandar el lugar en términos de gobernador y al mismo tiempo Zarateza Mayor, los incas en su estilo de gobierno habían permitido que eso sucediera, o bien, dada la descomposición del Tahuantizuyo por la larga guerra entre Guajara y Tahualpa, lo que había pasado es que cada región o distintas regiones reasumieron formas de conducta que antes que las habían perdido. Pero esta dama de Cao, como se le llama, tiene otras características que las comenta Moisés con respecto a sus tatuajes. Bueno, primero que estaba, como es una novedad, enterrada con sus servidores. Algunos se les cortaban los pies para que no se vayan a escapar, pero hasta los perros, en fin, no era tan solo que se les enterraba con la comida para el más allá, sino con sirvientes, en fin, y algunos parientes, como gran honor, a veces se enterraban familiares y gente de mucha alcurnia. Mientras más alcurnia tu acompañante, ¿no es cierto?, más poder, quería decir, que tenías. La dama de Cao, ciertamente, era poderosa por los acompañantes que se llevó, pero lo que llamó la atención son los tatuajes. Ahora, los tatuajes son otra forma de representación. Ahora, basta de moda, ¿no es cierto? Hasta hace, no he encontrado un solo trabajo psicoanalítico que diga que el tatuaje es ok. Todos patologizan el tatuaje. Que me parece interesante, lo cual es una demostración, digamos, o de nuestra sabiduría más allá del bien y del mal, o de que no estamos al día. Pero de todas maneras, el punto es que el tatuaje te está queriendo decir algo, y qué cosas se tatúan. Bueno, nosotros sabemos que un yakuza se tatúa, para que sepan que es un yakuza. Serpientes y arañas. Yo hablaba del pensamiento mágico, ¿no es cierto? O en el tatuaje sale lo que tienes adentro, o con el tatuaje te pones algo que vas a adquirir. Aparte de los factores estéticos, naturalmente te lo hacen más bonito o no tan bonito. Ahora, ¿qué cosa es la serpiente? Nosotros también tenemos la perversión fálica de la serpiente. Claro, obvio, ¿no es cierto? La cuestión sexual y fálica. Pero la serpiente es algo más en el mundo andino, en el mundo antiguo peruano. La renovación, también en el caduceo, ¿no es cierto? Es algo más que sexo, aún para la cultura griega. La serpiente renueva, deja su piel y renueva su vida. La serpiente, Amaru, es el conocimiento y la inmortalidad. El más allá. Y la araña, aparte de todo, la araña es laboriosa, tejedora. Muy empeñosa y femenina. Y sin embargo, la otra parte es que es decapitadora. La vía negra que se come al macho. Bueno, gracias por el aporte. Pero de todas maneras, digamos, de alguna forma, son cosas que esta mujer, de alguna manera, o tenía y quiere mostrar, o está recibiendo en algún tipo de ritual. Ahora, lo interesante es que esta mujer se murió de un trastorno vinculado a un trastorno luego del parto, una infección posterior a tener un hijo. Tanto como eso sabemos, pero lo que interesa es las particularidades, y no es único, no es cierto, de adquisición de poderes o de demostración de poder a través del tatuaje. La importancia de la representación y la adquisición mágica, ¿no? En donde lo representado y el objeto están funcionados. Este es la muerte haciendo el amor. No es como la otra pareja gozosa. Es vampiresco. De alguna forma, siempre tiene que haber esa extraña mezcla. Habíamos hablado de la muerte y la guerra, y el amor y el sexo como la expresión que busca lo artístico para tocarte y conmoverte. Aquí, las dos cosas están mezcladas. Bueno, desde Goethe o Añeva, los riesgos del amor. Y aquí creo que están representados, es relativamente frecuente también, escenas de esqueletos, cadáveres, en actos amorosos. Pero, otra vez, aquí lo que importa es a lo Walter Benjamin, el talento que nos hace conmover del creador artístico. Las partes que quedan en vacío son para que ustedes tengan la curiosidad de comprar el libro eventualmente. En realidad, el volumen de representaciones de esqueletos y de hombres, personas que están mutiladas, es muy abundante. Lo interesante es que estas figuras de muerte están representadas casi siempre en actividades de la vida cotidiana. Entonces, siempre, al mismo tiempo que las figuras que mostramos al principio, la figura de la muerte circula constantemente en la cerámica mochica. Hay que decir que una deducción que han hecho los arqueólogos en general es que en los rituales de muerte, en los aprestamientos para los funerales, siempre hubo la presencia de una mujer. Y esto es importante que cuando hacia el final de la época mochica mochica y después durante el periodo en sociedades en las cuales la representación geométrica cubre la posibilidad de acercarse, cuando aparecen los primeros documentos históricos, una de las cosas importantes es que en los documentos históricos el rol de la mujer cercano a la muerte se preserva en tradiciones, incluso dentro de los estados absolutamente donde la mujer no hubiera ninguna participación específica en el gobierno. Pero lo vamos a ver todas las maneras más adelante. ¿Qué quiere decir? Entonces, ese motivo Shakespeareano, ¿no? Porque de Sherlock, del mercado de Venecia, me da la impresión que es una de esas líneas universales que de alguna manera van más allá de la producción literaria, no de este poeta inglés del siglo XVI, sino también de la cultura indígena, ¿no? Sí, sí. Y esto tiene una razón de ser que en la bibliografía, es decir, en los relatos orales colectados por los españoles en el momento de que llegan en el siglo XVI a América. La preocupación de ellos, en primer lugar, que están cargados de un prejuicio bien específico de la conducta de la sociedad española en esos tiempos. Pero al mismo tiempo, desarticulado del Tahuantinsuyo, cada región asume una forma de comportamiento que fueron las anteriores al Tahuantinsuyo. Es decir, no solamente está la presión española, sino la búsqueda de su propia identidad. Y por eso es que documentos bien tempranos a veces, por ejemplo, ahora muy famoso documento de Huarochiri. A nosotros nos interesa porque ese documento de Huarochiri aparece, son constantes y bien importante la presencia de la mujer y de las diosas. Hay una diosa que incluso se solaza mirando cómo bailan los hombres porque ella puede sumergirse en la tierra y mirarlos cuando baila porque puede mirar sus órganos sexuales. Y una que se satisface solamente con una cantidad de varones a los cuales puede acercarse de hombres o dioses. Y finalmente, el que tiene el pene más potente con la que finalmente los dos se convierten en piedra. Lo que no significa en la sociedad nina que desaparecen, sino que toma un estado que es temporal. Ahora bien, pero esas tradiciones del documento de Huarochiri se refieren a una franja de cultura que va entre el cerro de Pariacaca, que está en Junín, hasta Pachacamac. Y entonces, cuando uno sale de esa franja cultural, es decir, el cronista, el anónimo escritor recoge esa versión porque él pertenece a Huarochiri y dice cuál es la tradición oral de su pueblo. Pero al mismo tiempo está presionado, uno, por el padre Ávila, que le está diciendo que tiene que ser la cosa cristiana. Y dos, por supuesto, por los gobernadores indígenas que los españoles han aceptado, todos incaicos. Entonces, él tiene que hacer jueves, malabares políticos para explicar. Dice, bueno, dice, si vamos a la sierra, si vamos a las alturas, tenemos que decir que el ser más poderoso es el sol. Si estamos en la costa, vamos a decir que el ser más poderoso es Pachacamac. Ese juego interesante, entonces, permite que él, en la narración de dioses, incluya a la mujer como diosa, que jamás aparezca en una crónica oficial de los incas. Ojo, lo que sucede también con estas crónicas es que, ¿qué busca un cronista español? O un cronista español que busca es la versión oficial. Y los incas tienen una versión oficial, tienen su historia de los incas, pensada, etc., etc., porque es parte de ser el control de un estado. Un estado piensa en la historia. Es como nosotros quisiéramos enterarnos la historia del Perú por el peruano, imagínense. Entonces, no, ahí existe una historia oficial de los incas, fabricada por la noble sincaica. Entonces, un cronista va y le hace preguntas a la noble sincaica. El noble sincaica responde, perfecto, los incas empiezan con la guerra de los chancas. La guerra de los chancas, cuando Pachacútec derrota a los chancas, por fin, y el sol se le aparece y ayuda a Pachacútec. Si uno, la arqueología de Cusco, que está en estos momentos empezando por este gran proyecto de Brian Bauer, ha descubierto de una manera muy simple, empezó a buscar cómo equivalía arqueológicamente la tradición oficial de los chancas y los incas en términos arqueológicos. Y no, no existe ningún sistema defensivo que diga que existe una invasión al Cusco. No, es un desarrollo autónomo de una sociedad que se llama Quil, que termina siendo los incas y que no tiene ninguna forma que apunte hacia Apurímac, donde se supone que vinieron los chancas. Y no hay relación entre los supuestos chancas. Pero es la historia oficial, es la historia de que se compraron los cronistas. Entonces, formas de presencia de una mujer en un rol importante, pues habrá que descubrirla poco a poco, porque además, las crónicas peruanas, la última gran edición de crónicas peruanas es de los andinas, es del año 1964. Recién están apareciendo una que otra crónica, etcétera. Antes, si no, teníamos una edición pésima, mal copiada, mal paleografiada, y por la cual no se había hecho ningún estudio de la traducción de los términos quechus. Así que, en ese momento estamos. Bueno, les hablaba de eso. Ah, las mujeres incas. Por supuesto, no es Yutaka el que está, sino es una de sus fotografías. Y aquí viene la Galería de Mujeres Incas, de la crónica recientemente publicada de Murúa, la edición nueva. Y la edición de Guamán Poma, que por supuesto la conocemos finalmente, desde el primero de la edición de los años, del 38, y por fin una edición grande y bien trabajada por Rolena Borno en los años 80. Pero, ¿por qué nos interesa esta mirada? Como han visto en las imágenes de mujeres, siempre está en papel de secundario al hombre. Y si uno ve los relatos oficiales, uno puede contar la creación del Imperio Incaico, diciendo, bueno, los hermanos Sayar, etcétera, etcétera, se matan entre ellos y finalmente queda Yermanco, que es Manco Capa. ¿Y qué pasó con las esposas? Nada. De vez en cuando se menciona una de las crónicas, de manera muy pequeña, a dos mujeres, Mama Huaco, que aparece como bruja, por supuesto, muy poco, y Chañán Coricoca, que aparece devorando a un pobre indígena que se atrevió contra los incas. Nada más, dos menciones. Todo lo demás es un imperio que empieza con Manco Capa, y que además es un interio triunfal, de una gran carrera, etcétera. Los chancas, ¿qué cosas fueron? Fueron unos sublevados que antes habían sido sometidos. Y esos sublevados los derrotan, Pachacutec, y se crea el camino que después termina desventuradamente cuando los dos hermanos y José Huayna Capa. Pero aquí hay que hacer una salvedad, y de eso va a continuar Moisés. Entonces, en realidad, si nosotros analizamos con cierto detalle las crónicas, después de la muerte de cada inca, no es que le sucede a su hijo, hay una enorme guerra interna. La guerra interna son entre las 10 o 12 panacas, es decir, familias reales, que disputan el torno para colocar a uno de sus hijos. Entonces, siempre es una gran guerra. Por eso es que cuando Atahualpa está en Cajamarca, ni siquiera había llegado al Cusco, y su general ya había entrado al Cusco, habían matado, no solamente, habían tomado preso a Huáscar, que lo tenían atado como un pobre prisionero, sino que habían matado a todas las esposas de Huáscar, todos los hijos de Huáscar, especialmente a las mujeres que estaban preñadas, los hijos del vientre, etcétera, etcétera, porque no debería quedar, y las familias que eran aliadas de Huáscar también. Eso sí, todos los cronistas están de acuerdo, porque la mataban, y el único que se escapó fue Manco Inca, que después fue el Inca títere de los españoles hasta que se sublevó. Es decir, había una, cada Inca significa, o en otras, otras sociedades, por ejemplo, la musulmana, cada Sultán significaba que después de su periodo había una guerra espectacular para poder al interior, mucha política, en la cual con seguridad era muy importante el manejo interfamiliar de la o las esposas del Inca gobernante y sus rivales. Me acaban de decir que tenemos diez minutos. El punto es la comparación que se puede hacer de la representación moche y las representaciones incas hechas por los cronistas españoles, o durante la época española, ¿no? La diferente del desarrollo de la visión. Y claro, lo que lucho a conversar, que también nosotros hemos alguna vez escrito sobre eso, es el poder de la mujer dentro de la familia real, tan solo aparece cuando dentro de ellas uno de estos se transforma en Inca. La esposa del Inca no tiene ningún poder, tan solo la mamá del Inca. Y es igual que en el Imperio Otomano, o actualmente, de alguna forma, en Arabia Saudita, donde todos los reyes han sido hijos de Ibn Saud, la mayoría por una esposa. Pero, en fin, pasa, quería terminar con... Primero, quería mostrar la particularidad, ahí miren la diferencia de época. ¿No es cierto? No, ¿puedo traer? Ahí está. Nuestra virgen pintada por un... No, ahí está. Ya. Los pintores europeos, dije que se le gustó el uno, ¿no? Pintaban a la virgen de la manera tradicional. ¿Pasa al otro? Estos son los nativos que aprendieron pintura en donde es un cerro. Y yo no sé si es que es la feminización del cerro o la masculinización de la virgen. Pero, de todas maneras, como referencia a representaciones de imágenes arquetípicas femeninas. ¿Pasa a la siguiente? Dos madres lactando. También como imagen absolutamente universal. Una, 200 años antes de Cristo, qué sé yo, y la otra, por supuesto, en la época colonial, que me parece... Uno podría poner la primera figura y es, claro, la virgen lactando. ¿Pasa a la siguiente? ¿Pasa a la siguiente? ¿Pasa a la siguiente? Ya. Para cerrar, este es Francisca Pizarro. ¿Se recuerdan? Alberto ha escrito sobre esto. La hija de Francisco, que se casa con su tío Hernando, que se van a España. Rafa Barón ha escrito sobre cómo se llevaron todo el dinero sin pagar impuestos y que se transformaron, ¿no es cierto?, en los marqueses de la conquista hasta hoy. La nobleza inca perdura hasta hoy, con su fortuna, en sus herederos, en la corte española. Es hasta donde ha llegado la mujer del Estado inca. Es hoy todavía, ¿no?, dadora de uno que otro gen dentro del aristocracia de España. Aquí protestará mi amigo Lucho, pero no hay un reconocimiento oficial de la nobleza inca. Sin embargo, ¿no?, indirectamente se ha filtrado en la nobleza española. Creo que hemos hecho una compresión, pero muchísimas gracias por su enorme paciencia. Bueno, muchas gracias por esta erudita exposición. Yo, si tuviera algo más que decir, es que, siguiendo a Bachofen, que lo hemos citado nosotros, en algún texto, él habla de un sistema jurídico muy arcaico basado en la autoridad de las madres. Es el derecho materno o matriarcado. Y lo estudia a través de los mitos, etcétera, etcétera, tanto en las sociedades griegas, hindúes, como en la nuestra, como hemos hablado, en la inca, me refiero. Lo que yo quisiera decir es que, actualmente, se ve un ascenso político y económico de la mujer. Tenemos presidentas mujeres, tenemos una primera dama controvertida, pero que está metida en esto. En Europa hay una serie de mujeres gobernantes. Mi hipótesis es, ¿no será que se va a volver a este predominio del matriarcado, a este predominio de la mujer? Y si eso es así, entonces, ¿en qué medida el esquema nuestro fundamental del edipo y la castración variará a favor de transferencias fraternas, transferencias de amistad, tal como Canciper, que pronto lo vamos a tener por acá, lo insinúa? Esa es una idea que quiero lanzar y que se me ha ocurrido decirla. Esto, para terminar, agradecerles a ustedes y, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Se acaba de elegir la primera vez una presidencia de IPA. Sí, lo que me dice, se acaba de elegir por primera vez una presidencia de IPA que es... Virginia Ungaro. Virginia Ungaro, ¿no? Lo cual habla a favor de esto. Gracias. Gracias. Gracias.